Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos de retorno hoy 1 de julio del 2018 para traerles un tema importante respecto al marco tributario. Exactamente no referimos a la resolución de superintendencia número 133-2018 que de una u otra manera estipula de los procedimientos o requisitos que se requiere para la autorización de la impresión de comprobandas de pago. Entonces, esta resolución entra en vigencia el día de mañana 2 de julio. Hay que tener en cuenta los procedimientos que cambian de alguna manera drásticamente para cuando queramos solicitar estos documentos que involucran en las operaciones comerciales. Bien, entonces vamos a ver la gran novedad que tenemos es obviamente en la plataforma de SUNAT que o está a cargo en todo caso de la solicitud en primera instancia por parte del contribuyente que requiera la autorización. Como podemos observar, nosotros encontramos una serie de opciones. Por ejemplo, tenemos habilitado lo que es ya la autorización de impresión de comprobandas de pago el formulario 817. Que esto anteriormente obviamente no estaba o no se hacía el procedimiento en la cual esta norma actualmente o en todo caso el día de mañana nos va a regir. Entonces vamos a ver en esta parte nos permite dar en todo caso el registro de la autorización de los comprobandas de pago. Bien, entonces nos pide nuevo. Vamos a ingresar en el tema del comprobante que queremos solicitar, por ejemplo, como el domicilio fiscal, que es un requisito esencial de, digamos, lo que tenemos anexo. Bueno, tendríamos que elegir en ese caso. En este caso, por ejemplo, vamos o en todo caso está pretendiendo o en todo caso la simulación para el caso de este material de la serie número 1. Qué tipo de comprobante es. Vamos a marcar el tema de factura. Qué cantidad quiero. Por ejemplo, si quiero unas mil unidades por poner un ejemplo, ¿no? Y le damos agregar naturalmente. Entonces, ¿qué nos va a aparecer en la parte, digámoslo ya, en el resumen? Podemos observar la cantidad o la información que estamos llenando. Le damos continuar. Y como podemos observar entonces, nos pide el tema de la, digámoslo, de llenar la información de la emprenda a la cual vamos a solicitar la impresión. Vale. Entonces, vamos a buscar, en esta parte nos permite validar todas las emprendas que obviamente están registradas en la SUNAT. Por poner un ejemplo, ya va a depender de cada uno de las que, de las personas que están solicitando, van a elegir de acuerdo a su conveniencia a la imprenta que sea de su agrado o que sea más cercano al domicilio fiscal. Simplemente damos validar el tema de la emprenda. Y como podemos observar, nos sale toda la información de la emprenda. Y lo que hacemos es continuar para terminar con el proceso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando hacemos este procedimiento, estamos de alguna manera solicitando ya, digámoslo, la impresión de los comprobantes de pago. O hemos señalado, en este caso, a esta emprenda que nos haga la solicitud. O perdón, la impresión del comprobante de pago. Lo cual es un requisito esencial que la emprenda tiene que aceptarnos, ¿no? Para este caso, el tema de la impresión de los documentos que le estamos solicitando. Bien. Entonces, vamos a quedarnos aquí y vamos a revisar cuáles son los requisitos esenciales que nos dice esta norma que debemos tener en cuenta. Uno de los requisitos es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿no? El llenado del formulario 816. Este formulario lo hace, obviamente, el contribuyente. Una vez procesado la información, en todo caso, ya vamos a pasar al siguiente requisito que nos dice, obviamente, el tema de la, digamos, lo de la cantidad de documentos que solicitamos. Bien. Entonces, ya he hecho el proceso de la solicitud. Simplemente lo que haríamos es registrar y seguir los procedimientos. No lo voy a dar, digámoslo, registrar porque no. Simplemente este es un caso de alguna manera, una simulación. Lo que queremos ver simplemente es que ya está habilitado el formulario 816. Pero debemos tener en cuenta que para poder solicitar o para poder llenar este formulario, comunicación a SUNAT respecto a la dirección de correo electrónico, la actualización, toda esa información tiene que estar debidamente antes actualizada, procesada, para no tener ningún inconveniente al respecto. Bueno, después de haber realizado este proceso, naturalmente, ya de la solicitud, la imprenta tiene de alguna u otra forma la facultad. En todo caso, la norma le da la facultad para poder aceptar o rechazar nuestro formulario o nuestra solicitud que hemos, digámoslo, presentado. Dependiendo del resultado que haya obtenido, el contribuyente debe recibir en el buzón electrónico de SUNAT, las operaciones en línea, una constancia de autorización de impresión de la comunicación, o en todo caso, del rechazo de la misma. O sea, si la imprenta no rechaza, vamos a tener esa comunicación en nuestro buzón electrónico. Bueno, entonces, ya comunicarles que este formulario entra en vigencia a partir de mañana. Mañana se rigen los nuevos procedimientos para la solicitud de, digamos, la impresión de comprobantes de pago. Bueno, entonces, solamente queda o resta revisar la resolución 133-2018 SUNAT para ver cuáles los procedimientos al respecto. Solamente, de una u otra manera, ya está habilitado el formulario 816. Bien, entonces, a tener en cuenta, a revisar la norma para no cometer ningún error. Como podemos observar en comentario, bajo esta normativa, lo que SUNAT está haciendo es un poco, digámoslo, poniéndole de alguna u otra forma más candados a la evasión tributaria. Con esto, la SUNAT se cerciora de que la información sea más fidedigna, desinformación a la mano para que pueda, de alguna u otra forma, fiscalizar de manera adecuada. Como podemos observar, entonces, los requisitos para la impresión de comprobantes de pagos, de alguna manera, son más drásticos, si lo queremos llamar así, un poco como que la norma ya va a desincentivar, en todo caso, a las empresas a que soliciten la impresión de comprobantes de pago, porque lo que se pretende es, obviamente, que toda empresa, en todo caso, haga la emisión de comprobantes de pagos electrónicos, lo cual es un poco más, digámoslo, saludable, si lo queremos decir así. Claro, con las deficiencias que presenta la plataforma de SUNAT, en la actualidad tenemos tres modalidades para poder emitir los comprobantes de pago. Bien, entonces, espero que este material lo tengan en cuenta para que, de una manera, pues, no tengamos problemas al momento de solicitar esta, digámoslo, impresión de comprobantes de pago. Bien, buenas noches que tengan cada uno de ustedes.